Pues sí, pues sí, ya lo estáis viendo, perfectamente, crónica de una muerte anunciada, estaba clarísimo que esto de aquí, esto de aquí, aquí, esto de aquí iba a pasar, estaba claro, estaba claro que iba a llegar el momento en el que iba a cerrarse el juego, estaba claro, era crónica de una muerte anunciada, yo hace nada hice un vídeo precisamente sobre este tema, de que se habían cargado el juego con la última actualización, me sorprendió que habían ampliado la beta a tres países más, si no recuerdo mal, pero bueno, la actualización era una mierda, parecía que no querían el juego, no estaban metiéndole nada bueno, nada nuevo que ayudase, lo primero, a las personas a jugar, a los creadores de contenido a hacer contenido, porque al final no es como Clash Royale, no tenías ahí tus cartas disponibles para hacer tus mazos y que la gente que veía, ve por ejemplo mis vídeos, lo probase, porque es muy complicado de que te salga la misma combinación. Es complicado, es complicado esta situación, a mí por mi cuenta, yo que estoy ahora mismo haciendo vídeos de Rush Wars, la verdad es que me gusta lo de hacer vídeos, lo estoy intentando en YouTube, realmente no me dedico a esto, lo hago un poco más por hobby, comencé con esto un poco como desahogo personal, no estaba pasando una buena racha y necesitaba evadirme, estaba mal en el trabajo y al final pues eso me estaba afectando y para no desahogarme con mi pareja, con mi mujer en este caso, pues decidí generar vídeos. Bueno, pues empecé con la Nintendo Switch y se dio este caso, el de Rush Wars, es un juego que me estaba gustando, de hecho, no sé qué hacer, realmente a mí, yo creo que lo voy a terminar de jugar hasta el 30 de noviembre, que es cuando cierran la beta, no entiendo la actitud de Supercell, la verdad es que el juego mola, pero tienes que meterle más cosas y no limitarlo tanto, sobre todo cuando tienes tan pocas cartas, cuando tienes tan pocas tropas con las que jugar, yo creo que no le puedes meter tanta limitación, creo que el vídeo que más se vio de mi canal es el vídeo que hice hace un par de días de qué has hecho con este juego, Supercell, es que no entiendo qué has hecho, el juego está súper bien, no lo limites tanto, también es que tienes muy pocas cartas para poder atacar, son 17 cartas de ataque las que puedes utilizar, de tropas me refiero, son 17, es normal al final, son muy pocas, si aún encima pones limitación a esa cantidad de tropas, si a mí me apetece atacar todo con Sneaky Ninja, no me limites a atacar solo con Sneaky Ninja. No sé, me parece un error por parte de Supercell, pero bueno, yo creo que sí, ya sé que he subido un vídeo hace nada, lo grabé ayer, coincidió que grabé dos vídeos de seguido, supongo que comprendo perfectamente que no os interese subir más, sé que me veis 10, 15, no me veis muchos, no sé, decirme si queréis que suba vídeos hasta el 30 de noviembre, no sé si habéis llegado incluso hasta este punto, sabiendo que cierra Supercell este juego, me refiero, no puedo entenderlo, Supercell realmente no sé qué está haciendo bien con sus juegos, Clash Royale claramente lo juegan millones de personas, le están tratando de dar un restyle, porque no es más que un restyle al juego, pero aún así yo tampoco creo que lo estén haciendo tan bien como antes, no creo que enganche tanto el juego como antes, a mí me sigue gustando, porque aún encima quiero seguir maxeando, tengo ahí las ganas de maxear mi cuenta, aún me quedan muchas cartas, y en este caso voy a hacer lo mismo, ya veis aquí que me han regalado 10.000 gemas, no sé pa' qué, no sé pa' qué te regalan 10.000 gemas cuando te están diciendo que cierran, no lo sé, ya he visto un tuit en el que no van a devolver el dinero invertido en este juego, la gente que ha invertido gemas en este juego realmente no va a recuperar el dinero, lo que va a recuperar es si quiere jugar a Brawl Stars, Clash Royale o tal, te van a dar el crédito de ese dinero que has invertido para ir a otro juego de los suyos, realmente no te van a devolver el dinero. No sé si tiene la necesidad Supercell realmente de hacer esto, me parece desde mi punto de vista un poco erróneo por su parte, esta actitud, pero bueno, ellos sabrán, ellos son los cracks de los videojuegos, de móvil, tienen un público muy grande, no sé si tienen necesidad como para hacer esto, pero bueno, cada uno sabe lo que se trae, no sé, yo no lo creo conveniente, pero bueno, ahí ya cada uno que decida lo que hace de su vida y Dios les proveerá, les situará en el sitio conveniente, no lo sé ya cuál es lo conveniente para ellos, en este caso yo creo que se han cargado ellos solos el juego, realmente no ha habido nada, no creo que la beta haya ido mal, la primera temporada se veía que jugaba mucha gente, ya la segunda temporada, yo mismo lo estaba diciendo, logré muy fácil el top de España, y esta última ya se veía que solo jugábamos los cinco primeros de España y poco más, es que, no sé, a mí la verdad ya os digo, es un juego de estrategia, a mí me gustan mucho los juegos de estrategia, y me gustó muchísimo Clash of Clans, y lo único que le reprochaba a Clash of Clans que este no lo tiene, es que tengas que esperar a que se te recuperen las tropas, en este caso, y de hecho era caro el recuperar con gemas en muchas de las cosas, no sé, no sé chicos, a mí me parece un error lo que la actitud de Supercial en este caso, de hecho voy a atacar por aquí esto, y se lo voy a dejar al Sneaky Ninja, esta vía de aquí, no lo sé chicos, decidme vosotros que opineáis, sé que no me veis mucho, si ahora mismo sabiendo que va a cerrar el juego, pues supongo que me vais a ver aún menos, no sé, lo tengo claro, lo tengo claro, pero bueno, son cosas que suceden, no estoy gafado, no he terminado de encontrar un juego que me ayude con esto de los vídeos, que tampoco tengo necesidad, sabes, lo hago un poco por hacer, pero bueno, sí que me gusta ir creciendo, tener el feedback de vosotros, de la gente, y nada, ya veis que ni os he saludado, porque realmente me parece un vídeo triste, realmente este me parece un vídeo triste, porque es un juego que me encantaba, pero poco más que decir, ya veis que mientras tanto yo sigo echando partiditas, yo creo que voy a dejar de traerlo al canal, porque al final es torturarme, seguir alimentándome durante varios días, y sin poder obtener recompensa a cambio, pero bueno, el vídeo que sí que tengo claro que voy a hacer, va a ser el de abriendo los cofres con esas gemas que nos han regalado, lo tengo muy claro, que eso sí que lo voy a hacer, pero bueno, no sé si realmente me merecerá la pena hacer eso, y para eso os necesito a vosotros, para que me deis el feedback, y me digáis si queréis ver ese vídeo, yo grabar lo voy a grabar ahora mismo, lo tengo claro, aparte no voy a gastarme las 10.000 gemas de golpe, voy a gastarme en 140 cofres, creo que salen 140 cofres de todos, de estos normalitos, de los de 70, de los raros, pues porque sí, no hay explicación alguna, simplemente por tratar de hacer un vídeo un poquito más largo, no por nada por el estilo, no comprendo esto, ya veo que lo que os decía antes, el dinero que se ha invertido, que es lo que más me sorprendía, que no se devuelva, sí que en el caso de la apertura de cofres que hizo en el vídeo Álvaro, decía que en otras ocasiones sí que han devuelto el dinero, no especifica, lo he tratado de volver a ver, no lo he visto al 100%, porque al final es un vídeo largo, pero no especifica si realmente lo devuelven con crédito a otro juego, o cómo lo devuelven, eso es cierto, no especifica, pero bueno, la cuestión es que tratan de quedar bien, tratan de devolver el dinero, y yo aquí estoy haciendo un mojo muy grande, nada, paso, y poco más que decir, chavales, es un día triste, me siento bastante mal, me fastidia bastante, y nada, ya veis por aquí, me voy a tapar, se cierra Rush Wars, Supercell lo ha confirmado, así que nada, chavales, espero que estéis tristes igual que yo, que me dejéis un buen like, y nada, espero que me recomendéis a vuestros amigos, y aún más a vuestros enemigos, espero veros pronto, no sé en qué vídeo, pero en el próximo vídeo, muchas gracias.